Tenemos, ya tenemos la nota, me dice acá, sí, sí, me dice Gerardo, que ya está al aire. La licenciada Jimena Galeano, coordinadora del Museo de Arte Contemporáneo del Sur, Maxur se llama, y es perteneciente al municipio de Lanús. ¿Cómo te va, Jimena? Hola, buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hablando de las vacaciones de invierno, perfecto, sí, es lo que nos acontece hoy en día. Tal cual, tal cual. Yo sé que ustedes trabajan todo el año, lo pude comprobar, lo he comprobado, ¿no? Pero, bueno, me imagino que los planes han cambiado a partir del inicio de las vacaciones de invierno de los chicos, ¿no? De los escolares. Sí, exacto. Bueno, desde la Secretaría de Cultura del municipio de Lanús, tenemos varias propuestas gratuitas para los chicos, tenemos cine, Macu, tenemos teatro en el Centro Comercial y en el Teatro Cabo Jardel, y específicamente en Maxur tenemos actividades plásticas y literarias para todo tipo de edades. Realizan talleres, ¿no? O sea, talleres, claro. Sí, tenemos talleres de cuentos, talleres de títulos, también nos acompañan varias personalidades del rubro artístico, como Nora Iniesta, que da charlas sobre creatividad, o Ariel Momiel, que da actividades rítmicas. ¿Cursos no? Solo talleres, por el momento, y obras de teatro. Sí, exactamente. ¿Son gratuitas? Son gratuitas, son todas actividades gratuitas. Pueden ingresar a lo que es el Instagram del museo, que es maxur.lanus, y ahí tenemos nuestro cronograma con todas las actividades. Y también pueden ingresar al Instagram de Lanús Cultura para sacar las entradas del cine y del teatro. Podés nombrar a la Secretaria de Cultura, si querés. La Secretaria de Cultura, sí, Selma Biboni es nuestra Secretaria de Cultura, y junto a ella, bueno, tenemos varias propuestas para estas vacaciones de invierno. Y ha hecho un trabajo muy activo, ¿no? En cuanto, me refiero al teatro Carlos Gardel, que se encuentra en la zona de Valentina Alsina. O sea, ha convocado a muchos actores de primera línea. Sí, la verdad es que tenemos varias propuestas en lo que es teatro. El Carlos Gardel, además, se renovó todo el teatro. Sí. Realmente quedó impecable. Y atrás del Museo Maxur tenemos un multiespacio que se llama Macu. Y en este multiespacio también se dicta teatro. Y actualmente, en las vacaciones de invierno, estamos dando cine. La verdad que es un multiespacio que pueden disfrutar los vecinos. También se estuvo haciendo lo que es el Parlamento Jóven, es decir, que los chicos del secundario podían realmente debatir temas actuales con cierta importancia para ellos. Y realmente es un multiespacio muy abierto a los vecinos y a la comunidad. ¿Y cómo se dividen de acuerdo, digamos, me refiero a las edades de los chicos? Porque me imagino que no van a combinar un taller con chicos, no sé, 5, 6, 7 años, con otros preadolescentes o adolescentes, no sé. Claro. En sí, las actividades que tenemos en el Maxur está dividida por edades. Entonces, cuando uno entra al Instagram puede ver los diferentes talleres y para qué edades están dictados, ¿no es cierto? Y lo que es patio, que está junto a Macu, también es más para lo que es un adolescente. Y cine, que también sería para niños. Pero, digamos, está todo discriminado por edades en las páginas. Perfecto, perfecto. Y aparte, bueno, cuando terminen las vacaciones de invierno, ¿qué otro tipo de iniciativa, de proyecto están trabajando en estos momentos? ¿O no les alcanza el tiempo con, digamos, lo que están realizando ahora? ¿Y van a esperar que...? Sí, nosotros tenemos. No sé, ¿lo van programando o esperan que pasen las vacaciones de invierno y empiezan a trabajar, digamos, en otros proyectos? No, ya tenemos hecha lo que es la planificación anual. Así que sabemos que cuando terminen las vacaciones de invierno vamos a continuar con los talleres, siempre gratuitos para toda la comunidad. Bueno, y también, obviamente, distinguiendo para diferentes tipos de edades y diferentes tipos de gustos, porque, bueno, en el museo damos diferentes técnicas, damos pintura, collage, dibujo, como para que todos puedan participar. ¿Qué capacidad tiene, digamos, el lugar, en cuanto a espacio me refiero? Bueno, y actualmente en los talleres estamos teniendo 15 participantes. Por eso es importante que cuando ingresen a la página web o al Instagram, como les decía, se puedan anotar para los talleres. Está muy bien. Así unos como que ya toman en cuenta, van, digamos, haciendo una pequeña reserva y ustedes ya saben con cuántos chicos van a contar, ¿no? Porque tienen ya un cupo alimentado. Sí, exactamente. Más que nada porque, bueno, como los talleres son gratuitos, nosotros brindamos los materiales y, bueno, tenemos que saber qué cantidad de niños vienen y, además, tenemos un espacio para dar los talleres. Por eso tenemos ese cupo, ¿no es cierto? Y con la experiencia que tenés, ¿no?, en cuanto a otros años, los chicos, generalmente, ¿qué es, digamos, con qué se enganchan con más facilidad, digamos? ¿Cuál es el enganche que tiene, digamos, el centro? Y a los chicos les gusta mucho pintar, les fascina pintar y todas las actividades que sean rítmicas, por ejemplo, que también las tenemos y les gusta mucho realmente esto, ¿no? Hoy tuvimos el taller de títeres y también gustó muchísimo a la comunidad, los niños fueron muy contentos. Y, además, por el otro lado, tenemos una propuesta de exhibición infantil que la estamos llevando a cabo, si los chicos tenían que traer sus dibujos al museo. Y hoy comenzamos con esta inauguración de la muestra que va a estar en nuestro museo hasta el Día del Niño y, realmente, se iban felices de poder exponer en el museo. ¡Qué linda! ¡Qué linda experiencia, ¿no? Aparte, se deben sentir importantes a poder realizar su trabajo y después poder exponerlo, como hacen los adultos ahí. Claro, exactamente. Ellos, con la muestra que se llama Pequeños Artistas, pudieron exponer en el museo y se iban felices de la experiencia de ver su nombre, sus trabajos en el museo y, además, se llevaron un diploma felicitándolos y reconociendo su trabajo. ¡Qué lindo! ¡Qué buen trabajo! Aparte, no solamente... No, porque hay, bueno, hay gente que se dedica a hacer distintas actividades o a generar distintas actividades para estas fechas, ¿no? Pero ustedes lo hacen todo el año. Y el Teatro de Valentín Alcina, Carlos Gardel, realmente, bueno, ha convocado a artistas de primera línea, como te decía anteriormente. No sé si vos querés recordar o nombrar a alguno de los artistas que se presentaron. Creo que hace poco fue la última función de adultos. Y, mirá, el fin de semana pasado estuvo Nazarena Vélez. Fue un espectáculo que llevó muchísimos vecinos y ha gustado muchísimo. También estuvo Rani. Betiana Blum también. Así que son... Betiana Blum. ¿Cómo? Betiana Blum también. Betiana Blum. Sí, exactamente. Así que han pasado varios artistas de renombre por el teatro. Buenísimo. ¿Querés hacer alguna pregunta, Emanuel? Sí, recién hablaban de experiencias de años anteriores y quería preguntarte, Jimena, comparando con años anteriores, ¿qué expectativas tienen para estas vacaciones de invierno? ¿Cómo fueron estos dos días que ya llevamos también con los chicos en casa? Y, mirá, la idea es volver a tener la actividad en el museo, que por ahí años anteriores no las pudimos tener por el tema de pandemia. Estaba bastante limitado en lo que eran los talleres y todas las actividades presenciales. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder volver a tener todas las actividades en el museo. Bueno, me alegro que así sea. ¿Alguna otra pregunta, Emanuel? Bueno, bueno, hay que ir a visitar el lugar, es hermoso. Yo he ido en varias oportunidades. Sí, lo esperamos. Sí, y aparte también me llegan noticias de las actividades que realizan a través del correo electrónico. Así que, bueno, espero seguir comunicada con ustedes. Te agradezco tu tiempo y la explicación. Sé que estás fuera de horarios de trabajo, así que sos muy amable. No, por favor, a ustedes, gracias por llamarme y, bueno, lo que esperamos, cuando quieran. Bueno, así será. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo he tenido la oportunidad.